Desde hace ya unos meses, por no decir años, lo que está sucediendo dentro de la propia organización de las Naciones Unidas llama peculiarmente la atención. No porque sea pues esta suerte de organización al servicio de Estados Unidos, como afirman algunos, sino porque, por ejemplo, países como China han empezado a ganar terreno dentro de la propia ONU. No solamente eso, sino que desde hace ya un tiempo hemos visto como, por ejemplo, Antonio Guterres ha terminado, por así decirlo, atacando incluso al propio Estados Unidos con algunas de sus afirmaciones. Y es que la nueva demostración que se ha tenido en el Foro Económico Mundial de Davos empieza a llamar la atención. Y es que lo que ha decidido hacer Antonio Guterres es revelar algo que si bien para algunos era más o menos conocido, lo pone pues frente a la palestra internacional, frente a la opinión pública. Y es que Antonio Guterres ha decidido hablar de lo que sería la gran mentira que les vendieron las petroleras del mundo. Curiosamente, si se habla de petróleo, no solamente se habla de Rusia, también se habla de Estados Unidos. Pero, ¿de qué se trata esto? ¿Y por qué Antonio Guterres está haciendo básicamente una denuncia internacional, tomando en cuenta sus propias palabras? Antes de empezar, te invitamos a que te hagas miembro del canal, para que además de los videos, también tengas acceso a nuestros artículos publicados en la pestaña de comunidad exclusiva para los miembros del canal. Ahora, sin más, empecemos. Las petroleras mintieron sobre el calentamiento global, pues conocían las consecuencias de su producto estrella desde hace décadas. Esto apuntó el 18 de enero el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos. Algunos gigantes petroleros vendieron la gran mentira, al igual que la industria tabacalera. Los responsables deben rendir cuentas. Esto sostuvo Guterres. En este contexto, de acuerdo con un estudio que se publicó la semana pasada en la prestigiosa revista Science, la petrolera estadounidense ExxonMobil desestimó las conclusiones de sus propios científicos acerca del papel de los combustibles fósiles en el cambio climático. Dicho estudio reveló que los científicos de la empresa modelaron y predijeron el calentamiento global con una exactitud pasmosa. Sin embargo, en palabras de Guterres, ExxonMobil se pasó las dos décadas siguientes negando esa misma ciencia climática. O sea, básicamente decidieron callar este tipo de información que se tuvo en su momento. De nuevo, las fuentes, para que entendamos la magnitud de esto, han terminado publicándose en la prestigiosa revista Science. Ahora, el mismo dice que algunos productores de energías fósiles eran totalmente conscientes en los años 1970 que su producto estrella iba a quemar el planeta. Esto apuntó el secretario. Pero, como la industria del tabaco, por ejemplo, hicieron poco caso a su ciencia. En ese contexto, el secretario general aprovechó para hacer un llamado a poner fin a los combustibles fósiles y advirtió que el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados se está esfumando. Y es que, claro, recordemos lo que ha decidido, por ejemplo, hacer la administración alemana. Quermar carbón a lo loco, sencillamente para poder sobrellevar la crisis energética que está golpeando Europa. Actualmente, el mismo Guterres confirma, los productores de combustibles fósiles y los que los apoyan siguen intentando aumentar la producción, a sabiendas de que su modelo económico es pues incompatible con la supervivencia de la humanidad. Esto es lo que terminó señalando. Agregó que esta locura ya parece ciencia ficción, aunque sabemos que el colapso del ecosistema es un hecho científico puro y duro. E hizo también el mismo un llamado a los líderes empresariales presentes en la sala a que presenten, antes de finales de año, propuestas creíbles y transparentes sobre cómo alcanzar las famosas emisiones cero. En noviembre pasado, los expertos de la Organización de las Naciones Unidas publicaron también una serie de recomendaciones durante la cumbre del clima celebrada en Egipto, el famoso COP27, en las que advierten que las empresas no pueden asegurar que tienen emisiones neta cero si invierten en nuevos fósiles combustibles, provocan deforestación o compensan las emisiones con créditos de carbono en lugar de reducirlas. En ese contexto, el mismo dice que en Davos hace un llamamiento a todos los líderes empresariales para que actúen basándose en estas directrices. Ahora, llama la atención sus palabras porque estamos hablando de algo bastante contundente. Estamos hablando de que básicamente ya desde hace décadas, las grandes petroleras del mundo sabían de este tipo de acciones. Y claro, el mismo dice que la mayoría o algunas sabían de esto. Y aunque no se tiene pruebas de los otros países que en este momento son gigantes energéticos, como por ejemplo Rusia, como por ejemplo todavía más aún el tema de los países petroleros en Oriente Medio, se habla específicamente de Estados Unidos. Y es que esto demostraría que se tenía esta información desde hace décadas. Y claro, recordemos lo que él mismo dice, con una exactitud pasmosa se predijo lo que estaba sucediendo con el tema del calentamiento global. Y de nuevo, volviendo a lo que decíamos al inicio del video, esto demuestra que de un tiempo a esta parte, la Organización de las Naciones Unidas ha empezado a cambiar, no por decir el argumento contra la administración en este caso de Joe Biden o de la propia Estados Unidos. Pero sí que ha salido un poco más al encuentro o al menos hacer denuncias de este calibre. Pero claro, si tomamos en cuenta las palabras de Antonio Guterres, podrían caer sencillamente en un tema vacío si es que no se toman ningún tipo de medida al respecto. Y esto sin tomar en cuenta, por ejemplo, que esto es de interés económico mundial. En plena carrera hegemónica, los países de Oriente Medio, Estados Unidos, Rusia, no van a ser algo que termine afectando a su propia economía. Y evidentemente, en esta carrera hegemónica hemos visto cómo pisotear diferentes derechos humanos, derechos incluso reconocidos a nivel internacional, no son un impedimento para seguir este tipo de acciones. Lastimosamente, estamos ante una situación que para muchos expertos va a terminar en el mismo resultado, en la misma conclusión, que va a ser un colapso mundial desde la perspectiva del medio ambiente. Guterres también, finalizando en su propia declaración, ha dicho que el mundo no ha aprendido la lección de la pandemia, por ejemplo. Lo cual también habla un poco de la naturaleza del ser humano y de cómo, lastimosamente, se priman intereses individuales, momentáneos, incluso más allá del propio destino de la humanidad. O al menos, esto es lo que sostiene el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Ante esta situación y tomando en cuenta las palabras de Antonio Guterres con respecto a este escándalo que está reventando en Estados Unidos, ¿qué opinas tú? ¿Realmente este mensaje lo dice por las principales potencias del mundo, solo por Estados Unidos? ¿Realmente se va a hacer algo para cambiar este tipo de escenario? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.